He ido disfrutando mi vida, sin importar lo que diga. Voy a vivir cada momento como si fuera el último. Disfrutando, bailando, el pasado he pisado, eso se olvida. Con un tequila cura las heridas. No me importa lo que digas de mí. No me importa lo que piensas. Y tus consentimientos para las de iré. Jarek tequila y Flow Estudio. Y dale lúcete, trépate encima y provócame que lo hace mal de allá. Mi gente, ¿qué tal mi gente? Les saluda John Criss. Queriendo agradecer a las grandes páginas por haber apoyado mi música. A Track Rally Equal y también a Que Onda Guayaquil. Saludos mi gente, Ecuador arriba. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Y vamos acá que amanezca y sin compromiso contigo. Hagámoslo sin testigo. Pero es que cuando yo te miro esa carita parece Lady Gaga. Que no mire para el frente y luego que se lo haga nuevamente. Darle como un loco demente. Imagino todas las poses locas. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 No tiene problemas, ella es mi nena y es sola. ¡Excelente se puede vivir! No recuerdo esa manera, esas caricias que me desvelan, contigo quiero repetir la noche aquella, te pones bien loquito por mi. Oye, el auténtico, llano de Autentic Flow Music. Después lo que no crees, van a creer cuando te vayan a ir a la cima, así que dale para encima. Que Dios te bendiga y que el éxito te atropelle. Oye, pa' arriba. Espero que nos veamos ahí codo a codo un día tirando flow los dos puntos. Yo te bendigo. Mexicano trabajando en domingo. Soy un niño de un tonto. Trabo la candela y los cueros pa' lo guiso. Si te preguntas quién fue, no le digas quién lo hizo. Estoy grabando un disco, no quiero compromiso. Pero cuando lo masterizo, mami, yo te aviso. Soy un tipo educado antes del trápido permiso. Pero si la vienes de mujer y un medio te atarrizo. En la tiradera ya van cuatro pies del piso. Me olvidé con qué malo escribí, porque son el piso. Llegó el presunto. Aquí estamos en Los Ángeles, California, con ustedes Boy Junior. Muy pronto viene el video de Deje de Quererte. Saludos para toda mi gente de Guayaquil, Ecuador. Carlos el Matador. Muy pronto estaré por un día. Les pones bellas. Es pa' qué tal mi gente de los Estados Unidos, la gente de Los Ángeles, California. Recibo un corte de saludos de Carlos el Matador. Aquí terminando de grabar las últimas escenas del video de Deje de Quererte junto a Boy Junior. Esperen muy pronto este gran video. Todo se acabó. Yo no he perdido nada. La que perdiste fuiste vos. Y yo le digo vete. Oh, 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 oh. Por amor no se muere. Oh, 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 oh. Y yo le digo vete. Oh, 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 oh. Por amor no se muere. Por amor no se muere, por amor no se muere. Por amor no se muere. CC Music Inc. Tu primer amor. Tu primer amor. Es el que nunca se olvida. Nunca se olvida. Nunca se olvida. Dije por ti doy la vida. Oh, 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 oh. Yo supe buscarme la vida, esto nadie lo regaló Con esto se vive, con esto se nace en la calle la escuela cabrón Que así me pegué, que así se pegó No vivo del pega de un tema, pero tú no vives como yo Creepy Cush para enrolar, le prendo la lumora Porque se ve erótica, sola se lo ubica Dice que no es complica y después se lo aplica Tiene su novio por ahí, pero no le para na' Porque sabe que conmigo la pasa bien heavy como yo no amo Yo la voy a coronar, my bros me la voy a llevar Pa' que la pase conmigo y no calentemos en la noche fría Loca Me gustaría hacértelo una vez y otra vez Como te lo juré Entre tantos besos, lástimas que fueron falsos Fuiste una mala, my friend Me gustaría hacértelo una vez y otra vez Como te lo juré aquella vez Entre tantos besos, lástimas que fueron falsos Fuiste una mala